Hola, bienvenidos al diario responsable una vez más. Hoy tenemos la suerte de estar con Antonio González, que es el director del Impact Hub de Madrid. Nos gustaría entrevistarle para que nos hable de emprendimiento social y de qué hacen desde el Impact Hub. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis? La primera pregunta que teníamos que hacerte es, ¿qué es y cómo funciona el Impact Hub de Madrid? Pues el Impact Hub es un espacio orientado a la innovación y al emprendimiento social. Realmente forma parte de una red internacional, hay casi 100 espacios en todo el mundo y forman una comunidad de emprendedores sociales y básicamente lo que hacemos es generar contenidos dentro de ese espacio y para esta comunidad donde todo se orienta a promover el impacto social positivo. Entonces, en el día a día, lo que te vas a encontrar en el Impact Hub es un montón de personas trabajando, un montón de personas co-creando nuevos proyectos, trabajando en sus proyectos, eventos, contenidos, un sitio donde realmente te inspiras y te conectas con otra gente y donde puedes impulsar tus propias ideas y tus proyectos. ¿Cuánta gente forma el equipo de Impact Hub en Madrid ahora mismo? El equipo en este momento somos 11 personas y básicamente estamos organizados en atención a la comunidad, en la gestión más de aspectos logísticos, de eventos, etc. y en un área de comunicación y de contenidos, que diseña esos contenidos y por último un área de proyectos que se dedica a desarrollar y a idear... ¿Proyectos de interés social? De interés social para terceros también, programas de emprendimiento, mapeo de iniciativas... Hablando de emprendimiento, ¿el emprendedor nace o se hace? Pues yo creo que se hace, o sea, porque todos nos hacemos, ¿no? Y yo creo que el emprendimiento al final... El emprendimiento es un concepto que también está un poco excesivamente utilizado, ¿no? Yo creo que hay muchos significados del concepto de emprendimiento. Desde ciertas ópticas el emprendimiento se liga directamente a poner en marcha una empresa. Pero nosotros entendemos que el emprendimiento es más una actitud. Y desde ese punto de vista, esa actitud yo creo que se trabaja en la educación, se trabaja en tu vida personal, se trabaja en muchas facetas. Y al final, el ser emprendedor es ser una persona que busca novedades, que busca cambiar las cosas, que es creativo, que tiene una resistencia al fracaso y a la frustración y que es constante en su búsqueda, ¿no? Que es coherente con sus valores. Entonces, al final, es una actitud emprendedora. Más que soy emprendedor, tengo una actitud emprendedora ante la vida. Vemos en los periódicos que está de moda, que ahora todas las empresas están detrás de los emprendedores, algunas detrás de los emprendedores sociales, ¿no? ¿No estamos ante una burbuja del emprendimiento? Bueno, yo no sé si... Probablemente estemos en una burbuja de la palabra emprendimiento utilizada dentro del discurso público. Aprovechándose de... Claro, eso es probable, ¿no? Pero yo no creo que lo que está debajo del fenómeno sea algo pasajero, sino todo lo contrario. Creo que realmente estamos en un momento de un cambio sistémico muy profundo. Me gusta hablar de las tres, ¿no? De la complejidad, de la conectividad y de la conciencia. Entonces, son tres elementos que están cambiando la realidad. La complejidad, pues, la sociedad actual, en parte debido a la conectividad, en parte debido a la tecnología, en parte debido a... Es mucho más compleja, ¿no? El nivel de complejidad es muy alto y, por lo tanto, las fórmulas que teníamos antes... No más sirven, ¿no? Y hay que buscar nuevas fórmulas. Y eso es algo que ha venido para quedarse. Y entonces, yo creo que esa actitud emprendedora, esa forma de mirar al mundo buscando nuevas formas, nuevos retos, es algo que ha venido a quedarse, a revolucionar la educación, a revolucionar la sociedad, a revolucionar las formas de trabajo. Diríamos que es la parte positiva de la globalización y de Internet, ¿no? Claro, efectivamente, yo creo que hay... O sea, es un efecto positivo que, al final, tiene que convertirse en un motor de cambio en sí mismo. Entonces, la palabra emprendimiento es posible que esté utilizada de una manera excesiva, pero el fenómeno que está por debajo, que es el que nosotros intentamos impulsar en la comunidad, y creo que es un fenómeno realmente transformador y que está para aquí, para quedarse. Me imagino, como vos estás diciendo, que el volumen de emprendedores que tenéis en el Impact Hub ha ido creciendo a lo largo de los años. Bueno, sí, o sea, yo creo que tanto... Ahí hay varias palabras, ¿no? Los espacios de coworking, los espacios de colaboración, el emprendimiento, la innovación social... Yo creo que todos estos fenómenos son fenómenos que han ido... Cuando nosotros arrancamos hace seis años, fuimos realmente pioneros en España. Y la red internacional, hace 11 años, que nació en Londres, fue muy pionera con estos modelos. Poco a poco, en estos momentos, estos modelos se van colocando cada vez más en el streaming, ¿no? Y cada vez están siendo más seguidos, tú lo decías antes, incluso por las grandes corporaciones. Ahora, muchas grandes corporaciones trabajan los conceptos de intraemprendimiento, ponen en marcha divisiones de innovación, implementan metodologías de design thinking, de act of posting, que nosotros estamos implementando desde el origen. Estabas diciendo que el emprendimiento, que está en una burbuja, pero sin embargo, vosotros estáis haciendo desde la base emprendimiento social. Ponnos un ejemplo de emprendimiento que estéis llevando a cabo. Pues, mira, nosotros, por ejemplo, hemos puesto en colaboración con las personas que lideran el proyecto y que lo impulsan, estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Living Unilab, que se trata de conectar a profesores de las universidades y a sus alumnos con causas externas, bien sean de organizaciones sociales o bien sean de corporaciones, y hacer trabajar a estos equipos con una metodología de design thinking, con una metodología centrada en proyectos, en causas reales. Un poco el objetivo es saquemos a la universidad de las aulas, llevémoslo al mundo real, pero además llevémoslo implementando proyectos que tengan impacto, que sean reales y donde utilicemos unas metodologías diferentes a las tradicionales, que claramente ya están totalmente desplazadas. O, por ejemplo, un proyecto en el que estamos muy orgullosos, un chaval que vino de Estados Unidos, Pablo Santaoltaña, que ha puesto en marcha una incubadora online, que su voluntad es democratizar el acceso a las capacidades de innovación en todo el mundo. De hecho, tiene ya emprendedores en África que están utilizando su plataforma y lo que ha hecho es, digamos, todo este artefacto tan pesado, como del business plan, el canvas, el análisis de mercado, el pitch, la comunicación, lo ha sintetizado muy bien en una plataforma muy pedagógica, con ocho módulos, en donde en tres meses tú eres capaz de salir, digamos, con tu proyecto completamente enfocado. Y eso lo ha hecho en varios idiomas y está a disposición de todo el mundo. Sin embargo, la responsabilidad social no aparece en las startups. Aunque muchas de sus ideas sean socialmente responsables, como tal, la aparece. Sí, ahí habría que hacer dos reflexiones. Una, si la responsabilidad social tiene que cambiar de su definición, su posicionamiento... El hombre es que es muy feo. Es feo y probablemente, a lo mejor, si bien en un momento determinado para dinamizar determinados procesos en las grandes corporaciones, pero estamos en un momento donde a lo mejor hay que hacer una reflexión sobre... Porque fuera de ese concepto y de esas dinámicas han ido apareciendo un montón de cosas. Y entonces, de alguna manera, la responsabilidad social probablemente tiene que abrir la ventana... Hay que reinventarla. Y hay que reinventarla, ¿no? De alguna manera, mirando a lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Y efectivamente, yo creo que muchas de las personas que se mueven en nuestro entorno, como que el concepto de responsabilidad social, empresarial o corporativa... No lo entienden en el sentido de que no va con ellos porque, de alguna manera, ellos ya están, como desde el principio, emprendiendo desde unos valores, desde una óptica que lleva ya incorporada esa filosofía, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí se tiene que producir un diálogo que permita reinventar la responsabilidad social, acercarla a realidades que están sucediendo fuera y probablemente, en el mundo más del emprendimiento... Explicarla de otra forma. Explicarla de otra manera, efectivamente. ¿Por qué no hay mujeres, hay muchas mujeres emprendedoras? Sí, hay muchas mujeres emprendedoras y yo creo que es un ámbito en el que... en el que la mujer está teniendo un peso específico importante. O sea, yo creo que, desde luego, las mujeres están formando parte del cambio de una manera muy clara, incluso muy proactiva y hay muchas iniciativas de mujeres emprendedoras y ya por no diferenciar mujeres, o sea, digamos colectivos cerrados, ¿no?, de mujeres emprendedoras, sino que en el entorno tú vienes un día al Impact Hub y verás muchísimas mujeres y... Diversidad. Diversidad, bueno, diversidad de todo tipo. Ese es uno de los activos, yo creo, del Impact Hub, que es un entorno muy... no es normal estar en el Hub y estar escuchando conversaciones en otros idiomas, de personas de otras partes del mundo, pero a la vez trabajando, digamos, de manera colaborativa, conjuntamente. La semana que viene presentáis el test del emprendedor, una herramienta que permite al usuario y la usuaria conocer aquellas habilidades o competencias que necesita reforzar para generar impacto con su negocio. ¿Qué sucede a los tres años de actividad de un emprendedor social? Pues... Pues... Que sigue emprendiendo. De todo, imagino, ¿no? No, pero, o sea, por eso lo digo así, ¿no? Digo, que sigue emprendiendo en el sentido de que si realmente confiamos o creemos que el emprendimiento es una actitud, a los tres años el emprendedor seguirá emprendiendo. Aunque no sea en el mismo proyecto. Efectivamente. Otra cosa distinta es que haya tenido éxito y de alguna manera esté escalando y esté teniendo un impacto mucho más fuerte y tenga la posibilidad de que esto sucede muchas veces. Aquellas personas que han tenido, y tenemos algunos ejemplos en el Hub, personas que han tenido éxito, que obviamente hay una pirámide, ¿no? En ese sentido, ¿no? De... No todos llegan a tener éxito. Pero muchos de los que han tenido éxito te los encuentras emprendiendo otro proyecto, apoyando proyectos más pequeños. Por eso digo que tanto si has tenido éxito como si no lo has tenido y has tenido que abandonar tu idea, muy probablemente esa persona esté pergeñando otro nuevo proyecto, colaborando con otras personas para co-crear una nueva iniciativa, ¿no? Entonces, a los tres años de un emprendedor, probablemente esté emprendiendo. Vale, para terminar, ¿cuál es el futuro de la innovación social? Bueno, buena pregunta. Es importante, sí. Fíjate, yo creo que el futuro de la innovación social es que se convierta de una parte al todo. Es decir, en estos momentos cuando hablamos de innovación social estamos hablando como un subsector de actividad de unos cuantos que están haciendo unas determinadas actividades. Yo creo que la innovación social se va a convertir en la forma de hacer y se va a convertir en el todo. Es decir, que cuando alguien va a hacer banca, cuando alguien va a hacer salud, cuando alguien va a hacer movilidad, cuando alguien va a hacer energía... Tiene que tener en cuenta ese concepto. Lo va a tener que interiorizar y lo va a tener que incorporar. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible, con sus pegas y sus tal, pero que de alguna manera todos los sectores de actividad están orientados y están ahí. Y es que no nos queda otra. O sea, si es que... O sea, aparte de que probablemente por sostenibilidad de los negocios, y lo estamos viendo... Aunque sea por greenwashing. Exacto. Aunque sea por greenwashing, aunque sea por supervivencia financiera, o aunque sea porque realmente hay una conciencia sobre el tema, yo creo que el futuro de la innovación social es que deje de ser el subsector de la innovación social y se convierta en que la actividad económica y social, toda ella, contenga, digamos, los valores, las formas, las metodologías que hoy identificamos como de innovación social. Eso se convertirá, se está convirtiendo, de hecho, en la forma de hacer de las organizaciones de las personas. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y aquí les dejamos con esta última entrevista con Antonio González y volveremos la semana que viene. Muchas gracias.